¿Qué es el cierre de dos cursos? Y por eso nos hemos autoconvocado tratando de resistir un poco esta medida y tratar de encontrar alguna solución posible para las fuentes de trabajo que se pierden, para el espacio para los chicos que dejan de tener en las escuelas. Creemos que la educación de jóvenes y adultos está atravesando un momento muy difícil y la solución no nos parece para nada que sea el cierre de cursos. El motivo que ocurre siempre es el de la baja matrícula, pero en realidad olvidan que venimos de un contexto post pandemia en la cual la situación económica de los chicos impide la asistencia a la escuela como en algún momento fue. Pero no creo que la solución sea el cierre de cursos sino todo lo contrario. Me parece que abrir más cursos, abrir la posibilidad de que los chicos puedan terminar la escuela, me parece que es la opción posible. Hola, buen día, me llamo Renzo, soy un alumno egresado de la escuela del tercero o cuarta. Terminé, bueno, el CEN y yo lo que diría que los próximos alumnos que vengan a tercero o a segundo, que no cierren los cursos. Que sigan estando. Van a evaluar caso por caso para ver si el gobierno ha cometido algún error. Obviamente nosotros le dijimos que no era esa nuestra intención, que no queríamos que se hiciera una revisión de los casos, sino que queríamos que se diera marcha atrás con esta medida que estábamos exigiendo, el cese del cierre de cursos y la marcha atrás de los cierres que ya se habían producido. Ahí nos escucharon y tomaron nota de todas las situaciones. Estuvo bueno el intercambio en algún punto porque yo creo que ellos también pudieron tomar nota de estas situaciones particulares que tiene la modalidad, que no la tiene orientada, que no la tiene la primaria común. Así que se comprometieron, yo todo lo pongo entre comidas, ¿no? Se comprometieron a darnos una respuesta esta semana de hablar con los responsables directos de la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Línea, del gobierno provincial y volver a convocarnos en esta semana en la medida de lo posible. Han tomado nuestros teléfonos para ver qué se puede hacer. No es un error, es una política de ajuste que viene también de la mano del gobierno nacional y que este gobierno provincial está ajustando a la medida de lo que está sucediendo en el país y que tiene que ver con atacar a un sector muy vulnerable y dejar a docentes en la calle sin posibilidad de comer y que además sabemos que los docentes suplentes son suplentes porque el mismo gobierno no implementa la regularidad en los concursos. También insistimos en la importancia del egreso efectivo que se le está negando a nuestros estudiantes, lo cual, digamos, es algo muy complejo porque negarle el egreso efectivo a los estudiantes que están en tercer año es privarles, por ejemplo, de que ellos puedan continuar con la educación superior, insertarse en el mundo laboral y vulnerar también sus derechos como ciudadanos. Es la utilización de un argumento para poder cercenar derechos educativos y también para dejar un montón de compañeras sin trabajo a fin de año. Habiendo trabajado todo el año, se quedan sin tener el derecho a las vacaciones, pero peor aún porque no es solo el derecho a las vacaciones, se quedan sin comer. Nosotros tenemos salarios debajo de la canasta básica, cobramos 250.000 pesos, los celadores están 40.000 pesos abajo de la línea de indigencia. Entonces, quitarnos una fuente de trabajo significa que no podemos alquilar, que no podemos comer. ¿Qué tal? Buen día. Somos docentes y alumnos del aula satélite del CENS 485, que pertenece al barrio Parque Sur, en un aula de la municipalidad. Funcionamos y la semana pasada nos han cerrado del aula, interrumpiéndonos de forma abrupta el ciclo lectivo. No hemos podido ni siquiera cerrarle las notas a los alumnos y nos hemos quedado de un día para el otro sin las horas y sin el trabajo. Acá estamos, acompañados por docentes, por Clarisa, que es alumna del CENS y que tenía pensado terminar su secundario este año. Buen día, soy Clarisa. Me quedan algunas materias para terminar tercer año. En realidad nos afectó muchísimo, porque no solo vamos, o sea, gente adulta que queremos terminar, sino que van varias mamás con nenes que han ido desde bebé. Van otros chicos que tienen problemas con la comunidad y no pueden ir a otro lado, o sea, es muy difícil que los reciban en otra escuela. Queremos que ellos también terminen, queremos acompañarlos. Nos enteramos el lunes de la semana pasada por un audio que envió la directora de que cerraban el jueves sin posibilidad de hacer absolutamente nada, cerrar notas sin darnos una excusa, no sería, sino un motivo por el cual cierran el aula porque tenemos una buena cantidad de matrícula en el lugar físico en el que estamos, no nos quieren sacar. Es una unión vecinal donde lo único que piden es que paguemos los impuestos, que no son más de 10.000 pesos. No cerraron. Tenemos casi 30 alumnos en la matrícula, es decir, no hay un motivo lógico para que nos hayan cerrado de esta manera y el destrato que han tenido con los alumnos y con los docentes. Y es un lugar estratégico porque va la gente de ese lugar. En abril tuvimos prensa, si se quiere, hicieron mucha propaganda, la DG, que nosotros atendíamos no solo a la comunidad, sino también a los chicos que salen del COSE, que tienen problemas con la ley. Y después, que somos un paso previo para que se inserten de vuelta, le sacaron la posibilidad a ellos, a esos chicos, a nuestros alumnos de ese barrio, a nosotros los profesores. El preceptor, nuestro preceptor, quedó sin trabajo porque él tiene, nosotros somos horas, pero él tiene 18 horas, un cargo. Eso implica que hasta febrero, marzo o el año que viene, que salgan de vuelta los llamados, ese preceptor está sin trabajo. Nos quitaron el derecho a cobrar las vacaciones, nos cerraron el 30 de noviembre, cuando en toda la provincia, el 15. Pensamos que terminaron el 30 para ahorrarse los 15 días de diciembre del sueldo de los docentes, porque el problema somos los docentes, somos un gasto para ellos y no una inversión. También, compañeros, y esto se los digo a título personal, exijámosle al sindicato que nos acompañe.